Presidente, esta es la juventud, la juventud siempre criminalizada por la derecha, por el cifrinaje, aquí está con su fuerza y su conciencia patria. Pero Presidente, usted se acuerda en octubre del 2010, veníamos de inspeccionar los refugios y veníamos por el silencio, veníamos en un tíuna manejado por nuestro comandante Hugo Chávez y de repente el comandante Chávez vio unos cartones y nos bajamos y el comandante Chávez abrió los cartones y apareció un joven, Oliver, uno de ellos, aquí está Oliver, Presidente, incorporado a los jóvenes del barrio, a la vida, rescatado por nuestro comandante Hugo Chávez. Yo quiero que Oliver le dé un saludo y luego pueda escuchar sus impresiones y que nos autoriza las condecoraciones. Bueno, buenas noches, mi comandante Maduro. Es un placer tener el gusto de poder dialogar con usted, estar al lado de mi camarada Elia Jaguar. Recuerdo esos momentos críticos de mi vida, cuando yo dormía en la calle, que comía la basura, que venía mi comandante Chávez junto con mi camarada Elia, junto con usted, mi comandante Maduro, que me recuerdo que mi comandante Chávez dijo, un momento, este muchacho es un hijo de la patria, vamos a ayudarlo. Le dijo a mi comandante aquí, a mi camarada Elia, y le dijo, me dijo a mí estas palabras, hijo, ¿en qué tú quieres que yo te ayude? Me acuerdo yo muy claro. Le dije que no quería casa, porque la iba a vender y la iba a consumir en droga. Yo le dije que no quería plata, porque me lo iba a meter en droga. Lo único que yo le pedí era que me devolviera mi vida, mi salud, mi estabilidad. Me mandaron para Cuba y con logro, esfuerzo y fuerza y voluntad logré salir de ese mundo oscuro y demostrarle al mundo, al pueblo y a la oposición de que los tratamientos, de que el apoyo de lo que se ha hecho en este gobierno sí sirve, porque aquí estoy adelante. Y le pido de corazón gracias por todas las cosas buenas. Y gracias aquí a mi amiga Lorena, a mi amiga Naís, a Tití, a Guarapo, a Trinidad, a Tibisay, y aquí a la ayuda también de mi camarada Elia. De mi amiga Carla, de mi amiga Gray. Mira, tengo mi apartamento que no tenía casa, ahora sí pedí una casa y ya la tengo. Y gracias a la revolución, salí adelante, mi comandante. Estamos para servirle y darle apoyo a esos jóvenes que tuvieron las condiciones que yo. Y les voy a descansar hasta que no rescate a todos esos jóvenes que tuvieron como yo estuve. Gracias, Oliver. Adelante, mi comandante. Presidente, devolvemos el pase para que después nos autorice a imponer por lo menos cuatro condecoraciones a los primeros estados. Bueno, imagínense. Es inolvidable ese día, Oliver. Ahí estábamos viendo la foto, ahí está la foto del comandante. Lo único que yo te corregiría, Elías, es la fecha. Eso fue el 2 o el 3 de enero del 2011. Eso fue empezando el 2011. Comandante Chávez, después de la lluvia, el 2010. Yo recuerdo, el comandante Chávez nos dio el 1 de enero nada más. Y el 2 de enero estábamos en la mañana en Miraflores con él trabajando. Y el 2, 3 salimos a las calles a buscar terrenos para construir viviendas. Y veníamos de ver los terrenos que están en los edificios estos bien bonitos, pequeños, de cuatro pisos que están al frente del Liceo Fermín Toro. Este complejo ahí, eso estaba ahí vacío, en un terreno perdido allí. Veníamos de ver, ahí está la foto. Veníamos de ver esos terrenos. Íbamos a supervisar los edificios de la avenida Lecuna. Creo que tres raíces, los que ya existen ahí. Y cuando íbamos pasando por los bloques del silencio, eran las 4, 5 de la tarde, estaba llovinando. Nos encontramos, el comandante Chávez dijo, para, 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 para. Paramos el carro, se bajó, y el que tenía vista de águila, dijo, ¿Ustedes saben qué hay debajo de esos cartones? Hay un ser humano. Y no puede ser que otro ser humano, nosotros, pasemos por aquí y no lo veamos. O que lo veamos y no hagamos nada. Nos reclamó, y se reclamó el mismo. Como debemos seguir reclamándonos todos. Debe imperar es la solidaridad, el amor, por encima del individualismo, de la mezquindad que impone el capitalismo. Y el capitalismo le ha impuesto antivalores, del culto a las drogas, del culto a la violencia, a un grupo de compatriotas. Y ustedes ven allí, lo que dijo este joven que habló antes de Oliver. Sí se puede, sí se puede. Y sí vamos a seguir construyendo. Y sí vamos a seguir echando adelante, con el poder popular, una nueva sociedad. Oliver, bueno, te felicito. Porque no solamente es la ayuda que se te da. Porque hay gente que no se deja ayudar. Hay gente que no se deja ayudar. Por ejemplo, los bachaqueros. Le estamos haciendo llamados a los bachaqueros, que dejen de hacerle daño a los vecinos y a nuestro pueblo, por cuatro reales sucios, quitándole la comida al pueblo, y ellos no se dejan ayudar. Habrá que buscarlos y meterlos presos a todos, y después van a pegar el grito al cielo. ¿Verdad? Hay que dejarse ayudar. Y Oliver se dejó ayudar. Y mira, ahora Oliver ayuda a los demás. Qué cosa tan bonita. Esto solo se puede ver en revolución. Allá está Elías haciendo llamadas, coordinaciones con el embajador de Cuba. Y hay que darle las gracias a Cuba. Siempre Cuba. Gracias, Cuba. Cuba. La hermana socialista del Caribe. Cuba. Cuba la de Fidel. Cuba la de Raúl. Hay que darle, porque son milagros, que se hacen solo en el alba. Milagros del alba. Ahí está, milagros del alba. ¿Quieren una prueba de un milagro? De Chávez en la tierra. Ahí tienen uno, pues. Podemos mostrar un millón, si quieren. El milagro del socialismo. Muchas gracias, Elías. Verdaderamente, yo les dije que este programa iba a tener grandes momentos. Y apenas estamos empezando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!